muy buenos días de parte del banco nacional agradecemos la invitación a este noveno congreso nacional de gestión y fiscalización de la hacienda pública hoy venimos a conversarles un poco sobre cómo el banco ha iniciado un camino de la continuidad de negocios a la resiliencia organizacional a lo largo del tiempo y cómo se mantiene y actualmente digamos es un proceso que tiene mejora continua y se revise valida por la administración superior el banco nacional de costa rica inicia sus primeros pasos en temas de continuidad de negocios ya formales en el año 2008 tomando como base para para el año 2009 la norma británica bs 25 triple 9 en ese momento el que implementa una serie de acciones iniciales de continuidad del negocio y para el año 2011 la junta directiva general ya aprueba un proyecto de carácter institucional y de prioridad 1 para implementar para implementar perdón un sistema de gestión de la continuidad del negocio en el conglomerado financiero banco nacional de costa rica dentro del alcance del proyecto se establece que la mejor forma de implementar en ese momento es una contratación de una consultoría experta que permite implementar basado en la norma vigente todo un sistema de gestión el cual permite darse el mantenimiento en el tiempo ya para el año 2013 como parte de los procesos que estaban incluidos en la contratación el banco determina importante hacer una pasantía a organizaciones internacionales similares a las del conglomerado con el objetivo de analizar todas las lecciones aprendidas que hayan generado los procesos de implantación con el objetivo de precisamente no caer en los mismos errores situaciones que provocaron otras implementaciones lo cual genera un gran valor agregado para el proceso de implantación del sistema gestión en el banco para el año 2014 ya se implementa una oficina dedicada completamente a la continuidad del negocio en el banco nacional de costa rica y ésta permanece en el tiempo de la que da mantenimiento y continuidad digamos a todo el proceso que inició desde el año 2008 muy bien aspectos claves para enfrentar la pandemia a nivel del banco el banco desde el mes de febrero ya inició los primeros procesos internos que permitían hacer un control completo de lo que estaba sucediendo y estábamos haciendo un monitoreo constante ya para el 6 de marzo se materializa el primer caso en costa rica y para el lunes 9 de marzo ya la comisión interna denominada comisión de crisis de continuidad del negocio toma gobernabilidad sobre la situación en este proceso esta comisión lo que hace es tomar una serie de decisiones relacionadas a todos los planes de continuidad del negocio activa los mismos los que estaban relacionados a la pandemia y emprende una serie de aspectos importantes tanto internos como externos para precisamente controlar la situación y adaptarnos al nuevo entorno cambiante que la pandemia nos estaba generando ya a partir del mes de marzo y hasta la fecha y continuamos en esas acciones se da un seguimiento y un monitoreo a todas las decisiones que se tomaron en ese momento y adicionalmente a cualquier otra directriz que emite el gobierno de la república para hacer los ajustes necesarios cuál ha sido la clave digamos para para que el banco haya podido enfrentar esta pandemia de una forma positiva y que haya tenido un impacto menor muy bien primero basados en la norma que el banco actualmente utiliza para implementar el sistema de gestión de la continuidad del negocio hay todo un análisis de contexto organizacional nos permite saber cuál es el entorno sobre el cual nosotros nos nos movemos definir adicionalmente a eso digamos que el contexto vamos a hablado de una política organizacional que es de conglomerado la cual tiene elementos que consideran los objetivos y los alcances que el sistema de gestión debe tener el proceso digamos clave o central para establecer que es crítico para la organización se concentra en el proceso vía este proceso de análisis de impacto al negocio por sus siglas en inglés vía es el que nos permite hacer una radiografía de los procesos críticos del negocio y conocer todos aquellos aspectos clave que son necesarios para mitigar impactos que en el caso de la materialización de un incidente disruptivo nos puedan impactar de manera significativa eso que lo que permite nos permite precisamente planificar una serie de elementos previos durante y posteriores a los a las crisis o los incidentes que nos dan la posibilidad de mitigar impactos hay un proceso también que que es conexo al vía y es el análisis del riesgo de continuidad del negocio aquí hacemos toda una valoración de los riesgos relacionados a los procesos críticos del negocio y hacemos una serie de planes y acciones para mitigar cualquier tipo de elemento detectado que pueda ser necesario tratar el banco adicionalmente construye planes de contingencia y de continuidad relacionados a los procesos los cuales permiten que toda la organización tenga un conocimiento claro de que dependiendo perdón del tipo de escenario que acciones debo tomar nosotros somos claros y tenemos una visión de que no debemos buscar bajo ninguna circunstancia la improvisación en crisis son incidentes sino que el proceso de continuidad del negocio lo que nos permite a nosotros es planificar previamente todos estos elementos y tener un control completo y total sobre las situaciones que se vayan presentando y así conocer cuáles planes debemos ir activando según cada situación amarrado de esto tenemos un plan de comunicación en crisis este plan lo que tiene es formalmente documentado todo lo que se debe activar en el caso de una comunicación por un incidente disruptivo aquí determinamos quiénes son los voceros del banco los protocolos que se deben activar y son temas previamente ya planificados y determinados por los especialistas en temas de comunicación otro elemento importante que nos ha permitido manejar la pandemia manera correcta es que el banco tiene un plan de crisis de liquidez entonces controlamos toda la liquidez del banco tenemos indicadores que nos van monitoreando todos los elementos de cambio que nos permite también tomar decisiones en momentos oportunos tenemos otro elemento de mucha importancia que es el plan de emergencias basado puntualmente en las protección específica de personas e infraestructuras críticas el cual tiene un proceso digamos de revisión constante igual que los demás documentos del sistema de gestión contamos con un plan de administración de crisis que establece los distintos escenarios de crisis que podrían impactar a la organización pero también este plan lo que permite es que establece qué acciones debemos tomar según el tipo crisis que se materializa como como elemento digamos adicional el banco tiene diferentes comités especiales que están relacionados a la comisión de crisis de continuidad del negocio y este estos comités lo que permiten es que los diferentes elementos de personas infraestructuras líquides y otros elementos se vean previamente al interno a nivel de estos comités para poder controlar las situaciones y así las situaciones sobrepasan el umbral esperado en estos comités ya se escalan a las comisiones de a la comisión de crisis perdón del banco nacional como el banco se asegura que esto funcione cuando tenemos una crisis pues sencillo hay un plan anual de simulacros que nosotros planificamos durante todos los años el cual considera todos los elementos relacionados a la continuidad del negocio y se establecen indicadores de rendimiento para cada uno de los simulacros pruebas ejercicios que el banco planifica entonces esto lo que permite es que la organización tiene una serie de simulaciones durante el periodo que lo que permite es definir aquellos tipos de escenarios que puedan materializar y proponemos a prueba todos los elementos que están relacionados a la continuidad las personas la infraestructura la tecnología bajo una serie de variables de impacto que puedan afectar el proceso como tal que eso se prueba se mide con indicadores de rendimiento y se obtienen resultados que nos permiten la mejora continua el banco tiene sitio tecnológico principal y alternativo son elementos digamos de contingencia de continuidad que se tienen ya previamente definidos desde hace muchísimos años pero adicionalmente eso el banco también ha definido sitios operativos que son sitios operativos alternos o sea estos sitios operativos alternos son aquellos esquemas que nos permiten a partir del esquema normal o habitual de trabajo tener otros esquemas de operación que le permitan a las personas desplazarse a lugares seguros con las mismas o similares condiciones a las de su lugar habitual de trabajo para poder seguir ejecutando sus funciones estos sitios igualmente son probados anualmente están debidamente revisados y actualizados para que en el caso de una crisis o un incidente disruptivo se puedan utilizar el banco incorpora adicionalmente como un factor de protección con los con terceras partes cláusulas de continuidad de negocio en los contratos esto lo que nos permite es asegurarnos de que en el caso de un incidente disruptivo sea sea nacional sea banco sea el proveedor haya también una cobertura en esos aspectos que nos permita asegurar que hay continuidad del negocio con terceros esto también está muy relacionado a cómo yo protejo mi continuidad del negocio a nivel general el proveedor es una parte clave de todos estos procesos y como tal tiene también que cumplir con elementos de continuidad del negocio que nos den la seguridad de seguir operando en el tiempo el banco nacional cuenta con un proceso completamente estructurado para la gestión de incidentes ya tenemos equipos de respuesta incidentes que están debidamente identificados estos conocen sus funciones su operar su desarrollo en el caso de un incidente o crisis y todas las personas relacionadas a la continuidad del negocio tienen adicionalmente personas de respaldo o polifuncionales que les cubren en caso de ausencia entonces este proceso estructurado para gestionar incidentes se prueba también anualmente y está alineado completamente a los RTO, RPO y MTP del negocio que se establecen durante los procesos vía toda la documentación que está relacionada al plan de continuidad del negocio es aprobada por la administración superior y esta información tiene una revisión de al menos una vez al año o cuando hay eventos de impacto como esta pandemia que amerita una revisión y todos los procesos aquí mencionados se complementan con un proceso formativo al personal entonces damos capacitación masiva de conceptos base y clave que toda la organización debe conocer en temas de continuidad pero adicionalmente los equipos de respuesta incidentes tienen procesos de capacitación formación y concientización especial digamos diferente a los demás porque son quienes tienen la responsabilidad de mantener la operación del banco momentos de crisis y finalmente hay elementos de muchísimo valor como lo son las auditorías internas externas que nos permiten que un que una persona un ente una organización diferente venga y nos evalúe y nos haga ver quizás a ciertos elementos que podemos mejorar y esto nos ayuda definitivamente a que el banco continuamente esté mejorando su sistema de gestión muy bien la continuidad del negocio no basta eso es uno de los de los pilares que nosotros tenemos muy bien definidos a nivel organizacional y parte de lo que queremos a ustedes transmitirles en esta charla es que la resiliencia definitivamente debe verse como esa clave del éxito en la continuidad del negocio cubre hasta el proceso donde yo restauro la operativa donde yo me aseguro que la operativa actual pueda continuar pero qué pasa más allá de esto ante un incidente disruptivo ante un evento catastrófico o ante una pandemia como la que actualmente estamos viviendo donde tenemos que ajustarnos como organizaciones a una nueva realidad entonces como ya le mencionábamos digamos el banco dentro de sus aspectos clave tiene esquemas de continuidad del negocio previamente establecidos probados y se les da mantenimiento lo mismo con la continuidad de la tecnología de la tecnología de información tenemos procesos completamente estructurados de gestión de riesgos relación también completa con la administración del recurso humano todo el recurso humano relacionado a la organización y la que está relacionado a equipos de respuesta incidentes están considerados dentro de este proceso tenemos procesos estructurados de formación y cultura organizacional también procesos de protección de infraestructuras críticas que nos permiten identificar cuáles son aquellos elementos de infraestructura que se deben proteger y cuidar y darles un mantenimiento adecuado identificados mediante una metodología los proveedores críticos para la organización y aquellos que deben tener cláusulas y elementos de continuidad del negocio asociados y alineados a la protección del servicio que nosotros prestamos una gestión de incidentes y crisis un esquema debidamente implementado de seguridad de la información y datos procesos de salud financiera que como organización bancaria tenemos debidamente implementados alineados a todas las normas y a lo que las ojev nos establecen procesos que nos permiten identificar y cumplir con todos los elementos legales y regulatorios que se establecen a nivel país y finalmente un proceso de comunicación estructurado con partes interesadas todas las partes interesadas del sistema gestión de la continuidad del negocio están identificados y estos son incorporados dentro de aquellos procesos de comunicación que el banco establece sin embargo como les mencionaba ahora la continuidad del negocio para ser clave dentro del proceso de la resiliencia tiene que ir más allá lo que ustedes ven aquí a la derecha esos 30 elementos que están ahí son los elementos base que a nivel de buena organización debería considerar para ser totalmente resiliente aquí se habla tanto de normas e iso como de mejores prácticas de otros entes y organizaciones relacionados a la continuidad y a la resiliencia entonces es importante que una organización haga un alto en el camino y determine qué pasa cuando mi continuidad del negocio se agota qué pasa cuando mis procesos se ven afectados por un incidente o mejorarlos en el corto plazo qué pasa cuando tengo una crisis o una emergencia y quizás no he planificado cómo debo en el tiempo atender este impacto o esta situación de afectación entonces una de las recomendaciones que perdón que estamos generando nosotros como organización es que se trata de ver el tema de una forma más integral entonces para verlo de una manera más integral es importante que esos 30 elementos sean considerados a nivel de las organizaciones y es que al final de cuentas ser resiliente es como sobrevivo yo en el tiempo ante eventos de alta gama de alta magnitud o que me impactan directamente como organización entonces si el plan b es la continuidad la resiliencia organizacional definitivamente son esos planes c y d y demás que hemos estructurado y planificado en el tiempo para que cuando la continuidad del negocio se agote otros elementos ya me hayan permitido cubrir esos potenciales impactos y tener soluciones de corto y mediano plazo para los clientes de modo tal que el impacto sea cada vez menor entonces dentro de los elementos que recomendamos que las organizaciones consideren es propiamente implementar procesos relacionados a la seguridad de las instalaciones planificación relativa al recurso humano a todo el proceso formativo al proceso de reemplazo esquema de control financiero control de fraudes que es uno de los elementos que está muy de moda ahora en el país la gestión de la reputación el tema la crisis a veces se ve solo desde la perspectiva operativa pero hay un tema de imagen corporativa que es importante analizar y valorar las técnicas de evaluación de riesgos y la gestión de riesgos estas dos normas hizo nos ayudan a ordenar y estructurar todos los procesos de evaluación y gestión de riesgos en las organizaciones programas para pruebas y ejercicios ahí hay toda una serie de elementos contenidos en esta norma hizo la 22.398 que nos especifica cómo deben estructurarse probarse y mejorarse los procesos de pruebas y ejercicios hay otro elemento relacionado a la gestión de activos que puede ser considerado también y es de alta importancia y valor para los procesos de resiliencia y uno de los elementos que están muy hoy también en boca de muchas personas es todo lo que se refiere al escaneo del horizonte y el escaneo del horizonte es precisamente tener esa posibilidad o esa visión de analizar o valorar qué impactos en el futuro puedo yo tener como organización y prepararme anticipadamente para que cuando eso se materialice en caso de llegar sean menores hay otro elemento muy importante que las las organizaciones que están inmersas a los temas de continuidad del negocio conocen y es todas las estrategias de continuidad del negocio hay una norma específica para definir las estrategias las cuales tienen que ser acordes al tipo tamaño y función de las organizaciones y lo que permite es guiar cómo elegir la mejor estrategia para mis procesos del negocio otro tema de mucha importancia la seguridad física ahora tenemos una situación en muchas organizaciones y es que lo que antes era habitual para para el trabajo que era estar en un edificio propio de la organización ahora se ha vuelto en un modo alterno de operación porque tenemos a mucho personal en teletrabajo entonces el teletrabajo se ha convertido en ese sitio principal de trabajo y hay elementos de seguridad física que deben considerarse para ambas áreas uno de los puntos de mucha importancia también a considerar es la gestión de partes interesadas es importante que las organizaciones tengamos claros todas las partes interesadas que tienen relación con nosotros y cómo debo gestionarlas lo que hemos venido comentando durante esta presentación al inicio es toda la gestión de la continuidad del negocio basada en la norma 22.301 y la 22.313 la continuidad de las tecnologías de información todo lo que se refiere al plan de recuperación de desastres hay una toda hay toda una norma perdón que la 27.031 que especifica todos los tratamientos sobre la recuperación de desastres tecnológicos hay una mejor práctica para la gestión de crisis otra para las personas en la continuidad del negocio que también es de mucha importancia a veces creemos que la continuidad se concentra y la resiliencia sólo en tecnologías o en infraestructuras pero es necesario que una organización se haga la pregunta qué pasa si mi tecnología me falla qué pasa si me falla la infraestructura y el personal lo tengo bien pero qué pasa si tengo la infraestructura arriba la tecnología disponible pero los problemas son con el personal si yo no he previsto como organización esquemas de reemplazo en esquemas de polifuncionalidad en el mismo departamento o esquemas formativos que me aseguren que en el caso de una ausencia de personal crítico yo lo pueda reemplazar eso es uno de los elementos que pueden generar gran impacto a la organización otro tema muy importante protección de datos personales esquemas de cadenas suministros que ya lo hemos venido mencionando también a lo largo de la presentación la gestión de emergencias es un punto un punto de alta importancia las organizaciones tienen que dar un énfasis de mucha importancia a la gestión de emergencia en la organización el proceso vía una de las recomendaciones que nosotros les podemos dar es que el proceso de hacia vía se haga basado en la norma iso 22 mil 317 es si bien es cierto la iso 22 mil 301 menciona temas puntuales del del vía no es tan detallado como el como la norma en mención igualmente la gestión de incidentes es una norma muchísimo más detallada que da una luz y una visión más amplia sobre cómo debe gestionarse los incidentes en las organizaciones otro tema de mucha importancia son los elementos de la cadena suministro estas cadenas de suministro tienen que tener cuidado en el siguiente aspecto no todas las organizaciones tienen implementados procesos de continuidad del negocio estamos hablando de organizaciones no financieras o no tecnológicas o otros tipos de organizaciones que pueden ser hoy proveedores de nuestras empresas no precisamente tienen sistemas de gestión implementados de continuidad del negocio entonces es un proceso cultura y de ir creando conciencia de que es importante que estas organizaciones que brindan servicios clave a empresas tengan estos esquemas debidamente implementados otro tema de mucha importancia la ciberseguridad la gestión de servicios y su 20 mil esto se refiere a tecnología temas de salud ocupacional la gestión de la calidad que esto ya está muy maduro en muchas organizaciones gestión ambiental ese es otro tema de suma importancia que a veces dejamos pasar y pudiera darse que aspectos ambientales impacte en nuestro operativo otra norma de mucha importancia también es el antisoborno y finalmente las de seguridad de la información entonces como ustedes ven todos estos elementos que pueden verse muchos es importante que las organizaciones traten de estructurar procesos debidamente ordenados y con personal capacitado y formado en estos temas para empezar a generar un modelo de resiliencia en la organización y estos modelos digamos hay hay formas de implementarse ya en el mercado inclusive se habla de oficiales de resiliencia de otros modelos digamos que permiten que se implementen y lo importante es tomar la batuta arrancar iniciar y precisamente empezar a saber primero dónde estoy hoy dónde está mi organización en temas de resiliencia hacer un análisis de madurez en cada uno de sus 30 puntos saber dónde estoy y después definir hacia dónde quiero llegar una vez que yo tenga definido eso es importante que usted como organización defina esa ruta y las personas encargadas de llevar a su organización por ese camino hasta tener un esquema de resiliencia apto para lo que su organización requiere como recomendaciones finales para organizaciones que deseen ser resilientes la resiliencia tiene que liderarse desde la administración superior son son elementos en los cuales las gerencias deben creer en estos temas y son son los principales baluartes y pilares de llevar esto a cabo romper las barreras que impiden iniciar procesos de implementación a veces implementar una norma o muchas normas como las que acabamos de ver puede ser un reto importante pero pero hay que iniciar es importante dar ese primer paso y iniciar hacer un orden una priorización y arrancar en estos procesos finalmente utilizar normas y mejores prácticas del mercado o sea ya ya esto está debidamente probado a nivel mundial y en otras organizaciones entonces la utilización de norma nos nos permite ese camino a seguir esa guía ya ya antes planteada por otras organizaciones formar al personal en temas afines esto es clave o sea no se puede implementar sin conocer de las normas o de las mejores prácticas entonces el proceso formativo nunca está de más todo lo contrario es de las partes más importantes para los procesos de implementación ir creando un modelo de cultura de resiliencia en la organización de manera estructurada quizás no saturar las organizaciones desde el inicio con un montón de elementos de de resiliencia organizacional sino ir poco a poco creando un plan que nos permita que la gente comprende y entiende el valor de la resiliencia pero principalmente cuál es la función de cada uno de ellos dentro de la resiliencia organizacional una de las formas de implementar estos elementos con la norma de continuidad del negocio así lo promueve es formalizar proyectos institucionales con alcances objetivos previamente definidos con entregables etcétera que permitan de manera estructurada implementar finalmente establecer como les mencionamos ahora cuál es la maduras que tengo y hacia dónde quiero llegar y una de las formas prácticas de saber si esto está funcionando es el desarrollo e implementación de indicadores hay un dicho que dice que lo que no se mide no se mejora entonces el tema de establecer indicadores para cada uno de los 30 elementos que antes mencionamos es de mucha importancia y que los procesos de mejora continua buscan la generación de resultados o sea que nosotros podamos estar continuamente midiendo lo que se ha implementado y saber si esto genera valor agregado a la organización de mi parte agradecerles el espacio reiterarles el agradecimiento de parte del banco nacional de costa rica por habernos invitado el día de hoy a esta ponencia quedamos a su disposición en caso de cualquier consulta o duda o ampliación que requieran de alguno de los temas que aquí hemos venido conversando muchísimas gracias y que tengan un buen día y y y y y y